Los productos de limpieza que usamos cotidianamente, además de ser contaminantes, pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud. Por eso en SpaceClean trabajan con la llamada química verde, una gama de productos en los que el componente ecológico es su principal argumento de venta. Estos productos, la gran diferencia que tienen es su composición. Son productos que están hechos con aceites vegetales, luego son muy biodegradables, eso quiere decir que en un corto periodo de tiempo se diluyen y no dejan rastro, ni contaminan medio terrestre ni acuático. En esta pequeña tienda ubicada en el municipio de Ocaña, casi la totalidad de lo que venden lo dispensan a granel. Así ayudan a la reducción de plásticos. Su principal objetivo es la reeducación social. Lo principal de la tienda es la reeducación, información de los clientes, para que hagan tanto un uso responsable del producto, que eso le va a traer un ahorro económico, y dos, que entre todos hagamos reducir el impacto medioambiental, eliminando los envases. Lo que venden en SpaceClean no es tan perjudicial como otros químicos. Es algo que podemos comprobar de una forma sencilla. ¿Simplemente este gesto? No lo podríamos hacer con cualquier producto convencional sin que nos produjera efectos negativos. Un punto a tener en cuenta a la hora de usar detergentes, lejías o avizantes, es que no siempre más es mejor. Si a pequeñas cantidades ya son perjudiciales para la salud, si los utilizamos en grandes cantidades, lo único que nos va a pasar es que tendremos mareos, náuseas y dolores de cabeza. Y eso nos llegará a que acudamos al médico, empecemos a llamar al médico y saturemos aún más los centros médicos. Entonces hagamos un uso responsable porque a mayor cantidad, vuelvo a repetir, no vamos a desinfectar más. Lo que hay que utilizar son productos específicos y de la manera que el fabricante nos recomienda. Optando por lo ecológico, también en este punto salimos ganando. Este producto con una mínima cantidad, los resultados son bastante más grandes. Cada vez son más los que se decantan por este tipo de productos. Particulares y empresas se surten ya de este establecimiento. Nosotros damos servicio tanto a particulares como a empresas. Lo que pasa es que el particular lo que hace, trae el envase y nosotros el servicio que prestamos a las empresas es entrega y recogida. Es decir, nosotros le entregamos el producto, una vez consumido, lo recogemos los envases vacíos, lo traemos a nuestras instalaciones, el envase se limpia, se infecta, se vuelve a llenar, se cobra peso neto, y se devuelve a las instalaciones. Aunque hay quienes bajo la palabra eco interpretan que su coste será superior, lo cierto es que con estos artículos no incrementamos el gasto en nuestros hogares. Si los usamos como bien recomendamos, de caro no tienen nada. Es más, muy fácilmente generen un ahorro. Siguiendo el concepto de química verde, los responsables de Space Clean seguirán potenciando esta filosofía bajo un lema claro. No te conformes con un medio ambiente cuando lo podemos tener entero.